Su desaparición, lo hicimos el lunes, anoche, enorme alegría, nos cruzamos mensajes con toda la producción, apareció Y. Desde ahora, vamos a mencionarla como Y, para preservar el nombre de la nena, respetando los protocolos de los casos de desaparición de menores. ¿Y cuántas veces nos ponemos en el lugar de una mamá que no sabe qué fue de la suerte de su hija y teme lo peor? Solo ellas conocen ese infierno y después de larguísimos meses lejos de su casa, otra vez Y está con su mamá. Este es el lugar exacto de donde desapareció Yara, exactamente el 20 de julio, en horas de la tarde. Yara desaparece de esta casa. Esta casa es propiedad de Joana. Joana es una suerte de tía del corazón de Yara. Se estaba criando con Joana Yara al momento de desaparecer. Su padre había caído en la cárcel y ella empieza a criarse con Joana, su tía del corazón. Es lo último que se puede reconstruir de su vida antes de la desaparición. Ella estaba ahí, con permiso del padre, siempre el papá la dejaba que se quedara ahí. Bueno, cuando yo empecé a ver otras cosas raras en mi hija, en la ropa que tenía, en las zapatillas, muchos cambios en ella. Testigo de la captación de Yara es Luana, su hermana menor. Una cosa que me contó mi nena, mi nena Luana, que ella vio que llegaron dos hombres a la casa de Joana, que empezaron a fumar, que Joana metió a mi hija con dos hombres a la pieza de ella, que después ella la salió, le mostró plata a Luana. La otra vez que la vi fue antes del 18 de julio. Yo la fui a buscar para llevarla a mi casa, para llevármela y que ya no quería ir, no quería ir. Joana asegura en el expediente que ella misma participó de pegatinas en toda esta zona, Liniers, Ciudadela. Ella misma asegura haber hecho una recorrida buscando a Yara. Pero al mismo tiempo, hay testigos en la causa que dicen que Joana ofrecía plata para cambiar las declaraciones. ¿Con qué objetivo? Ubicar la desaparición de Yara no el 20 de julio, sino decir que la habían visto con vida en esta zona 24, 25, hasta el 29 de julio. El lunes, en este mismo lugar, con Mauro hablamos con Olga, con la mamá de Y, y le dijimos, te vamos a acompañar, y estaba con un papel en la puerta de un juzgado, pidiendo que la escucharan, que tenía data, que tenía información, le contamos la causa y le prometimos que no la íbamos a abandonar. Hoy, Mauro, es un gran día para esa mamá y para esa fiscal y ese juez que, a diferencia de otros que se hicieron los giles y no quisieron investigar, dijeron, está bien, vamos a investigar. Pero la pregunta es, ¿por qué apareció ahora, Mauro? Primero quiero decir y compartir con ustedes que el término que elegimos es liberación, porque en tribunales, tanto la fiscal Legio como el juez Esquiabo, no tienen dudas que estamos en presencia de una víctima de una red de trata de personas. Y en la pregunta que me haces, voy a contestarte con casi una repregunta, raro, ¿no? La forma de montaje de aparición, la forma en la que de repente Iara, o la menor I, aparece muy cerca de su casa, en el mismo barrio, en un contexto en el que previamente aparece un personaje misterioso que pregunta por una calle. La verdad, la sensación que tienen los investigadores, tanto de la Policía Federal, de la División Trata, la fiscal, el juez, es que se movió la madriguera, un poco por la nota, y también y sobre todo por los allanamientos que se hicieron desde el viernes y las primeras detenciones del caso. Es como que dijeron, soltémosla, larguémosla, y que parezca que apareció por su cuenta. Claro, sigamos con el negocio, porque el negocio más grande que estos giles de la tele, que nos exponen por una de las que tenemos rehenes. ¿Cuántas serán chicas como I, rehenes hoy de la trata en la Argentina? Vamos a ver algunas de las imágenes de anoche, que confieso, Mauro, que cuando una televidente me dice, apareció, apareció, parece que la nena apareció. Dije, Dios mío, porque la verdad, teníamos todos los miedos, igual que su mamá, Mauro. Claramente, fuimos muy cuidadosos en no aventurar ni especular un final, pero está claro que aquí la presión judicial de empezar a detener a los sospechosos de esta trama surtió efecto. La nota también, no lo digo con el propósito de jactarnos de nada, sino de una nota que mueve el avispero. En la causa se mencionan punteros políticos relacionados con la red de trata. Evidentemente, hemos tocado un terreno donde alguien ha dicho, che, apuremos, que aparezca. Seguramente, y te lo adelanto, se los adelanto a ambos. Ella no declaró todavía, está en un sistema de protección del Ministerio de Seguridad, con personal judicial que depende de la especialidad del combate contra la trata de personas. La están cuidando, la están asesorando, la están conteniendo. Seguramente, le pueden haber hasta lavado la cabeza, el cerebro, para que haga un relato en Cámara Gésela el día de mañana, con algunos puntos que tienen que ver con la presión que mete este tipo de organización. Pero la fiscal, Legio, el juez, tienen pruebas independientes de lo que ella relate para decir, estamos en presencia de una red de trata. Y eso es lo más importante. Las mentiras que fueron probando a cada uno de los acusados sostienen la idea de una red de trata detrás de este caso. Vamos a escuchar al dueño de la casa, donde apareció, la encontraron, la soltaron. Ahí, escúchalo. La viste bien, la viste íntegra. Estaba bien, estaba sana. No tenía ningún rasgo de violencia, nada, nada. Estaba perfecta. Estaba como cuando se fue. No me quiso contar nada, estaba nerviosa. Le digo, ¿por qué no viniste antes? Y me hice por la situación, porque tenía miedo. Yo lo único que vi era un señor que bajó ahí en la esquina, que yo estaba justo en la esquina con un amigo, hablando, un peruano, y diciendo que, buscando una dirección. ¿Quién cree usted que era esa persona, ese hombre? Sí, yo calculo que es, por lo que después recordé, creo, el tal Harry. El que tiene pedido de captura internacional, Harry. Exacto, sí, porque era peruano, era peruano y sí. Coincide, según usted, los rasgos con esta persona. Sí, aparte de eso, se va este hombre y a la hora aparece Yara. Muy raro todo, cómo se está dando todo. Sí, me parece que él la trajo, la dejó acá y... Y se fue. Y se fue. Bueno, claramente armaron una escena, ¿no? Fueron a este lugar y la libraron. Sí, ¿sabés qué pensaba? Hasta hoy sacaban chapa desde el entorno de Joana, la principal señalada, de ser la captadora, acordate la tía del corazón. Hoy sacaban chapa diciendo, ¿vieron? No teníamos nada que ver, acá está, vino caminando. Me parece, y no es mi parecer, sino a la sospecha judicial y de la policía, es que hay un montaje deliberado para que parezca y nos instalen en la cabeza que es una menor que decidió un día por su cuenta prostituirse y un día decidió marcharse de su casa y un día decidió volver, justo en un contexto donde todos la buscaban. Es probable que le haya dicho a este hombre, creemos en la palabra de este hombre, que la menorí le haya hecho ese relato, esa referencia de no sabía que me buscaban o estuve en un lugar determinado, pero insisto, los testimonios van para otro lado, no es que la causa está sostenida con alambre, los testimonios rubrican la idea de que fue víctima, no solamente desde hace dos meses y medio, desde tiempo atrás, víctima de una red de trata. Claro, ¿y qué pasó con los prófugos? ¿Alguna novedad en la causa? Bien, de último momento, se entregó Harry, y te digo el apellido que el otro día se me había escapado, Linián Ruiz, acuérdense que es quien está señalado como el hombre que la recibe en un local de venta de celulares en Liniers, y a criterio de los investigadores, este hombre tiene directa relación con la desaparición de la menor, y se entregó. La cadena de detenciones, y sobre todo, qué raro, ¿no? Con la liberación y la aparición, se presentan tribunales, con el mismo abogado que representa a otro de los señalados en el expediente, y empieza todo a precipitarse, ¿no? Cuando no pasó, en los últimos dos meses y medio, empiezan a aparecer los señalados, y en este caso, el principal sindicado diciendo, acá estoy, me pongo a disposición. Pregunto, ¿le habrán dado un relato a la propia menor víctima? ¿Para que de algún modo diga algo y ellos cubrirse? Me parece que va por ese helado. Queda prófuga Joana, la tía del corazón. Perdón, pena en expectativa, 5 o 10 años de cárcel. La causa sigue, no la vamos a dejar, Rodo. ¿Crees? Como anticipamos. A ver, pero pará, pará. Vamos a estar cerca de la mamá. ¿La trata de personas en Argentina puede tener de 5 a 10 años? Sí. El artículo 145 dentro de la ley de trata, el inciso quinto, si no me equivoco, castiga con 5 a 10 años de cárcel a quien capta a una menor de edad con fines de trata sexual. Así que, bueno, estamos hablando de una pena que permitiría que no salgan en libertad. Está preso el remisero que mintió, que además no solo mintió, sino que cuando declaró ahora ya detenido, se quebró y la mandó al frente a Joana, la que está prófuga. Está preso Harry que se entregó. Está preso un tal Arturo Rivera que está señalado como quien ocultó a este Harry en la clandestinidad. Y falta Joana, la tía del corazón. Ojalá estén todos detenidos y por mucho tiempo. Ahí está Joana, la única prófuga, la que la llevaba y la invitaba a su casa, todo indica, para que tuviera sexo, una criatura de 15 años, en absoluto estado de vulnerabilidad, con problemas de adicciones, lo reconoció su propia mamá, a la que hoy llamamos I, a esa nena, a la que el Estado no buscó cuando dejó de ir a colegio, que esa madre con muy pocos recursos intentó recuperar, pero sus propios problemas, más el estado de vulnerabilidad. Y una causa que la justicia federal no quiso tomar como trata. Y hubo un juez normal, destruyó, que dijo, no, pará, hay una nena. Y se la jugó y por eso apareció. No tengas duda que se lo hubiera... Y la fiscal Legio también. Por eso, una fiscal decidida a investigar. Y por suerte, una investigación periodística que expuso el tema, I hoy no está en la casa. Te aseguro que I hoy no está en la casa. La pregunta es, la base es José C. Paz, ¿no? Sí. Bien. ¿Cuántas más I hay? El punto de partida de José C. Paz. ¿Cuántas más hay? Claro. Es buena la pregunta. ¿Cuántas más hay como I? Y sobre todo, hoy me decía un investigador, ojalá la menor pueda recuperar la infancia que la robaron. Dios mío. Dios mío. Impensado. Gracias, Mauro. Gran abrazo. A ustedes. Hasta luego.